Hola, en esta presentación vamos a hablar del tratamiento de los productos textiles en húmedo. Tratamiento que es imprescindible en muchas ocasiones para poderles conferir a estos productos, ciertos productos, ciertas propiedades o tan solo color como podemos ver en pantalla. Vale, para transferir un producto o aplicar un tratamiento en húmedo generalmente utilizamos el agua como medio de transporte. En este caso lo que nos vamos a encontrar es que vamos a tener un proceso que se aplica a la materia textil que está compuesto por dos o más productos, en los cuales generalmente uno de ellos es el agua y el otro será aquel compuesto que vamos a intentar introducir dentro de la fibra. Muchas veces o generalmente serán colorantes, pero también podemos aplicar productos como suavizantes, productos con capacidad bactericida, con capacidad ignífuga, etc. Este tipo de tratamientos nos vamos a encontrar en que requieren preparar el baño y por tanto como podemos ver en pantalla tendríamos un recipiente en el cual deberemos de introducir el agua junto con aquel elemento que son estas pequeñas motas que hemos representado en color anaranjado, que sería la fase dispersa o el producto que queremos introducir, bien sea el color naranja o bien sea un producto bactericida, antimanchas, etc. Por tanto deberemos de distinguir que tenemos dos fases, la fase dispersante y la fase dispersa. La fase dispersenta ya hemos dicho que será generalmente agua, es continua y abundante y la fase dispersa que es discontinua y en comparación con la fase dispersante es escasa o está en menor concentración. Evidentemente siempre vamos a poder cambiar la concentración en función de la cantidad de producto que queremos introducir a la fibra. Por ejemplo en una materia colorante no es lo mismo intentar pintar a tonos pastel que a tonos oscuros. Por tanto en el caso de un azul podríamos ir desde el azul pastel hasta el azul marino. Nos encontraríamos con que la concentración de la fase dispersa va a ser muy variable pero en comparación con la cantidad de dispersante o de agua que hemos puesto pues podemos definir que es una fase escasa. Bien, si nos centramos en el proceso podemos ver que en pantalla tenemos un esquema en el que aparece por un lado lo que definiríamos como materia textil que sería lo que tenemos representado en blanco. Por otro lado tendríamos el baño de tratamiento es decir nuestro colorante o el producto químico que nosotros queramos añadir y un recipiente que será una máquina en la cual vamos a aplicar ese proceso de tintura acabado o de tratamiento en húmedo. Por tanto nos vamos a encontrar con que tendremos una materia un producto o varios productos químicos que se tienen que añadir que puede ser el colorante y algunos auxiliares o pueden ser micro cápsulas o puede ser el producto que deseemos introducir a la fibra. Y existe otra variable que serán las condiciones en las que vamos a aplicar el proceso de tratamiento en húmedo que puede ser el tiempo, la temperatura, la presión, que se aplica con la máquina. Es decir, existen una serie de variables que se tienen que controlar y regular. Aquí en pantalla podemos ver como en nuestra máquina o en nuestro recipiente o en el sistema operativo que vayamos a trabajar lo que vamos a hacer es preparar el baño, introducirlo en el recipiente y colocar la materia. Y vamos a encontrarnos distintas fases. Por un lado nos encontraremos el producto químico que queremos añadir, que puede ser un colorante, una micro cápsula o puede ser un bactericida, un ignifugo, etc. Está en el baño. En ocasiones tenemos que conseguir que este producto se coloque en una segunda fase que sería este punto B en el cual tiene afinidad o tiene capacidad de ser atraído por la fibra o tiene tendencia a acercarse a la materia. En el caso de que esto suceda nos encontramos con que la materia se encontraría localizada en la superficie de la fibra y dependiendo del tipo de producto que tengamos seremos capaces de que nuestro producto entre adentro de la fibra como sería el caso D o que el producto quede localizado solo en la superficie de la fibra. Bien, en este aspecto vamos a hacer un inciso y vamos a hablar de diferentes términos que tenemos que emplear a la hora de controlar estos procesos. Por un lado tendríamos el peso de la materia, dependiendo de qué cantidades estemos hablando se suele hablar de kilogramos o de gramos. Por otro lado tenemos nuestro baño que hemos preparado, es decir, nuestra la fase dispersante con la fase dispersa incluida que hablaríamos de un volumen de baño, litros o mililitros. Y en textil utilizamos lo que conocemos como la relación de baño, que se conoce como una proporción entre el peso de la materia, es decir, los gramos de fibra que yo voy a tratar, relacionada con los mililitros o los litros de baño en los que voy a tratar esa materia. Y esto es lo que se conoce con la relación de baño, se suele hablar de un ratio, según el proceso que utilicemos es uno veinte, uno cuarenta, uno diez, ¿vale? Y por otro lado tenemos otra serie de términos como es la expresión de la concentración en la que estamos trabajando, es decir, yo tengo una relación de baño, materia, cantidad de baño con el que trabajo. Pero mi baño no es sólo agua, porque si no solamente voy a mojar la materia y no le voy a aplicar ningún tratamiento, sino que mi agua tiene una concentración del producto que yo quiero añadir. Y por tanto hablamos de gramos de producto, por ejemplo, gramos de colorante por litro de baño o de mililitros de el producto que yo gasto sobre el litro de baño. También existe otro término que es el porcentaje de colorante o de producto químico que voy a añadir sobre peso de fibra. Normalmente se trabaja o se hace referencia a los gramos de producto que añadimos por cada cien gramos de materia. Y estos son una serie de términos que se utilizan cuando vamos a hablar de un proceso de tratamiento en húmedo. Los procesos industriales que podemos encontrar para el tratamiento en húmedo se dividen en tres grandes bloques. Por un lado tendríamos el proceso de agotamiento, por otro lado estarían los procesos de impregnación y por otro lado estarían los procesos especiales. El proceso de agotamiento se utilizan distintas maquinarias igual que en el de impregnación y especiales como podemos ver aquí en la pantalla que están puestos los más importantes. Y la diferencia que existe entre el agotamiento, la impregnación y los especiales son las características del propio proceso. En el caso del agotamiento es un proceso discontinuo, es un proceso que requiere grandes volúmenes de agua, mientras que el de impregnación es un proceso que se puede hacer a la continua y las cantidades de agua o de fase dispersante son menores. En el caso de los procesos especiales, la principal característica es que reducimos el consumo de agua y de productos al máximo nivel. Bien, como hemos visto en esta fase, hemos introducido lo que serían los tratamientos en húmedo de textiles. Y lo que vamos a hacer es pasar de una materia blanca o pura o cruda a una materia coloreada o con unas prestaciones diferentes que nos las van a aportar los productos que nosotros añadimos en determinados baños. Gracias por su atención.